Que no la verdad, Corbin Hay mucha gente que perdió anoche Está montada en esta carreta, Carlos Camino a tratar de enfrentarse En SummerSlam al campeón universal No te hagas el motolito conmigo Roman Reigns, Finn Balor, Drew McIntyre Primera amenaza de twinplay Comenzando por Roman Reigns, anoche también perdió él Al igual que Seth Rollins Y está montado en la carretilla todo el mundo Drew atacó primero a Finn Aparentemente lo había borrado del mapa Y cuando Roman ataca a Drew Entonces regresa a Finn Lo empujan La lucha es entre el perro mayor Y el enorme Drew McIntyre Surprende fin a Roman La cuenta en dos para Reigns Dos enormes lazos al cuello Para Roman Reigns y para Finn Balor Que gran oportunidad para Drew McIntyre Escalar de esta manera A la cima de WWE De cara contra la esquina Roman, luego machetazo Luego derecha en la cabeza Dominando en este justo momento Drew McIntyre Machetazo en el pecho de Finn Balor Increíble Dos ex campeones de NXT aquí buscando una oportunidad por el campeonato universal en SummerSlam Toma por el cuello Finn Es rápido Balor Valiente también derecha a la mandíbula Responde con patada corta Pero sorprende a Drew con tremendo parte para atrás por la hora Está ahí arriba y luego lazo Combinación de Balor con Roman Reigns Pero ahora Finn Balor Sorprende a Reigns con tremendo lazo Y ahora una oportunidad Ahora Balor Suicida super balor de cañón con efecto doble Oye puede ser un hombre extraordinario que hace cosas extraordinarias Pero yo no me tengo dudas ¿Él de verdad piensa la gente que puede vencer a Brock Lesnar? Pero para prueba un botón Eso fue extraordinario Yo sé Carlos Pero tú sabes que Brock Lesnar es un animal Es otra cosa Mira lo que ha pasado Por ejemplo anoche Cuando todo el mundo decía que el ogro vulgar iba a vencer a AJ Styles Bueno pero estamos hablando de un campeón que ha sido campeón desde noviembre Sabes como defender muy bien el tiempo Tremendo impacto Buen enganche Cubren a Reigns La cuenta en dos y medio Ya le vi la cuenta de tres en la cabeza con la victoria Obviamente no enganchó las piernas De Roman Reigns, Drew McIntyre Y eso pues Resultó mal por esa razón Pisotones en las manos de Roman Reigns Ahora es preferencia O de verdad creo que ¡Hey! McIntyre es quien merece la oportunidad en este momento Derecha En la mandíbula Lo mandan de cara contra la esquina superior a Reigns Está en defensa de Roman Reigns Derechazos a la cara Pero Finn ahora ataca Conecta con la derecha A Andrew que lo cruza Lo manda de fuerza Tremendo pedazo Que derriba Finn Atada otra vez para Roman Reigns en la esquina No, no es preferencia Es que de verdad la merece Ya apunto en boca Estoy clarísimo Sigue, sigue Sigue caballo Sigue Esto no ha terminado todavía Así que no estés adelantándote Todos se merecen la oportunidad Bueno, y entonces yo no puedo pensar Claro, si puedes Impacto contra la lona Gran movida por parte de Drew La cuenta en 12 No es más para Roman Reigns Es un hombre que tuvo un gran hiato Fuera de WWE Ha regresado en la mejor forma posible Ha demostrado que se ha especializado en crecer Crecer y crecer ¿Cómo no dar una oportunidad por un título tan importante? Atadas para Finn Barrow Luego lo estrellan contra la esquina Su rostro Impactando el protector de la esquina superior Machetazo en el pecho En la lona Finn Agatas a Roman Reigns En pie de guerra Truman McIntyre Roman ha tenido cuchumil oportunidades por el título universal Finn ha tenido varias oportunidades por varios títulos Mira, ahí pérate Se va, se va Lo cubre a Roman luego de un poderoso derechazo La cuenta en 12 Levanta el hombro derecho El perro mayor Pero le siguen dando Y no aconsejo Si a quemar ropa Si estamos hablando de talento Todos tienen tal Talento Mira lo que está haciendo Drew De merecer Ahí podía Tranquilamente haber cubierto a Roman Reigns Sin embargo, quiso castigarlo más Y le levantó la cabeza Arremete Sober Finn Pero lo manda lejos Estrella Valor contra la barrera afuera Creo que es una cosa de dominio ¿Sabes? Absolutamente Quiere dejar bien claro su potencial Para que el resto del elenco de Raw Entienda Quien es Drew McIntyre Cuidado que no se vaya a equivocar Por tratar de demostrar lo rudo que es Estoy de acuerdo contigo De cierta forma Pero mientras no se quiere haciendo Lo que no se quiere La explosiva desnucadora Cubre rápidamente a Roman Reigns Otra vez al contra En dos Pero no Llega a tres Y se está frustrando Drew ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo se sigue sirviendo! Me parece una máquina de dar golpes Drew McIntyre El que recibimiento más violento para Roman Que acaba de reintegrarse a la acción en el ring Ya lo dije antes Ya lo dije antes Paul Heyman es capaz de venderle 5 kilos de cambia En hippie vegetariano Y ahora Se encarga de castigar contra el filo del ring Y en la mandíbula A Finn Balor La blanda Lo hace regresar al tinglado Y va a tratar de cubrirlo Aparecieron varios posibles oponentes Para su bestia Repartiendo mis atores Por todas partes McIntyre Pusiendo muy bien Con ganas de triunfar En esa amenaza triple Bueno eso me parece que deja más claro Porque yo pienso que por justicia Él sería el verdadero Retador número uno Por lo menos el ganador de esta triple amenaza Para no adelantarme más Mete un demitido de espaldas En el rincón A un fin que levanta las botas Le puso las suelas en la cara Drew y ahora Reaparece Roman contra Mendoza Y otro más Sobre Drew McIntyre Drew se arranca Rebota Regresa Se eleva Superlazo Bueno Roman dijo que no le interesaba ese retador Corito antebrazo El cortito ahí en la cara Para Roman Reigns De la izquierda Ganchos Por parte de Finn Balor Cruzan A Finn Lasso Con esa fuerza Respondiendo inmediatamente Roman Reigns Pero repito Roman dijo No me interesa campeonato universal No me interesa Brock Lesnar Me interesa pelear contra alguien Bueno Lo hubiesen puesto contra Bruce Roman por ejemplo Porque tienen que meterlo a él En esta guachafita ¿Por qué? Está peleando Yo lo veo Cuidado Pero que lo mete en contra Brum Strongman Se eleva Le falla el drive-by Lo engañó totalmente Finn Balor Y lo pisotea salvajemente En el abdomen Los dos afuera del ring ahora De drive-by a bye-bye Ataca Finn Pero aparece También con tremenda Barriola Drew McIntyre ¿Viste con ese tamaño? Super bala de cañón Y lo que vino A caerla encima Fue un mastodonte A Roman Reigns Fue un 7-4-7 Fue un 7-4-7 Papá con 400 pasajeros Arremete Finistrella Drew ahora Contra la escalera metálica Aprovechado Eso es lo interesante De la amenaza triple Pero por lo menos Que deje que el otro goce Lo que acaba de hacer Que fue maravilloso Sabe lo que tiene que hacer Exactamente Finn Ahí va el ataque ¡Wow! Golpe de gracia prácticamente En la espalda Para Drew McIntyre Lo dejan Fuera de circulación Por el momento Y la acción regresa Reigns Finn ataca a Roman Es malévolo Arriba a Reigns Doble pisotón En el abdomen Para Roman Se la ven encima La enganchan una pierna Uno, dos Y no Todavía no No estará pintado Pero esto es un alter ego Este es el demonio En fin ¡Uh! ¡Qué maravilla Carlos! ¡Eso! Eso fue absolutamente ¡Wow! Extraordinario Y devastador Para Roman Reigns También se castigó Drew Eso fue lo que hizo Drew McIntyre Se retiró Por un rato El hombre aprendió Evolucionó Y regresó A ese nivel Él está en la cima Sin estar en la cima ya Sí Mandó una maniobra Del lujo dominguera Drew McIntyre Ahora remete con todo su poder Roman Reigns Y deja ahí Dolina del rincón A Finn Balor Ataca el perro mayor No había nadie en casa Y en la patada Desde afuera A la cabeza De Roman Reigns Por encima De la tercera cuerda Y me huele A golpe de gracia ¡Oh, oh! Y podría ser como Pero aparece con una silla Drew McIntyre ¿Y quién me hace el mapita? Pero señor árbitro ¿Qué tipo de reglas tenemos aquí? Bueno, el árbitro es un poco Sí, permisivo Pero ¿sabes qué? Esto le da más sabor al guiso Le puso un poco más de sal ¿Esto es Súper libre o qué? No lo era Pero mira Se llama la idea Pero el árbitro No toma ningún tipo de decisión Prefiero hacer caso Me hizo tú un pregunto Bebé el silletazo Para Roman Reigns Se adelanta Con tremendo gancho A la mandíbula A la derecha A la cara Y otro más Para Drew McIntyre Lo desarmaron Con tremendo gancho Pero frena Drew Y envía duro Contra el pose Roman Reigns Viste y sin la silla Es tremendo Regresamos enseguida Cuidado ¡Uno, dos! Primera triple amenaza de la noche McIntyre Reigns Battle Buscando quien avance La próxima semana Para enfrentarse Al ganador De la autónoma Menaza de esta noche Para enfrentarse A Brock Lesnar En Somerslau Por el título universal ¡Wow! ¡Qué historia! Y bueno Esas luchas van a ser A nivel individual Luego De que se sepa El nombre del ganador ¡Patada para Drew McIntyre! Oye la gente Y repito Brock Lesnar Le vende champú De pelo rizo A un calvo Pero jamás imagino Lo que se le avecinaba A la bestia encarnada Brock Lesnar Acaba de cargar La derecha El emperador Roman Cuidado Peligro para Drew McIntyre Se impulsa Ron Reigns Lo carga Contra Lota Con giro Carlos Espino Sal Uno, dos ¡Sí! ¡Qué cerca Que estuvo McIntyre! Yo sé que en casa Es preferible Para los mequetrefe Decir que yo soy un hombre Que hace públicas Sus preferencias Pero no Vean lo que está pasando En el combate Desde que comenzó ¿Quién se ha lucido Más que los otros dos? ¡Sean honestos! Desafortunadamente No estamos en un concurso De belleza No, no estamos hablando De quien luce mejor Quien lo ha hecho mejor Que distinto Un concurso de capacidad Todos lo están haciendo Muy bien Y ahora también Con una silla Fabulosamente bien Lo hace Finn Balor Te dije que era el demonio Te lo dije Bueno Ahora ya entiendo Que obviamente Esto está aceptado Bueno Nunca nos dieron La información escrita Pero La visual Me convence Saca un punto De cintazos Amaco Y ahora están acabando Con el perro mayor De igual manera Oye Oye Pero se le fue la mano Bueno Más bien La mano con la silla Se apodera del ring Y de la lucha Finn Balor Las triples amenazas Tienen variables Muy interesantes A todas las voladoras Impacto en el pench Y también en la espalda Del grupo Que fue a rebotar Contra la barrera Las reglas De las triples amenazas Pueden ser manipuladas A conveniencia Y hoy parece que conviene Muchísimo Este tipo de contienda Me pesa bastante Y cuando se aparta Viene la lanza Que empate Entonces Drew McIntyre Cortesía de Roman Reigns Desafortunadamente Por el impacto Me parece que McIntyre Ha quedado fuera Por ahora Y viene Super String Blade Ahora cortesía De Finn Balor Sobre Roman Reigns Afuera del ring Oye ¿Será que Finn Me prueba equivocado? ¿Será que de verdad Se tiene que Enfrentarse a Brock? Demostrando Una gran agresividad Despiadada String Blade En el ring Ahora para Roman Reigns Por parte de Finn Balor Hay más Hay más Viene Se grande Roman con la derecha Del supernombro Derriban a Finn Le enganchan con la pierna Lo cubren La cuanta Dos y tres cuartos Y bueno Y sin silla Iba a decir Pero Todo es culpa De Roman Reigns Eso es otra cosa Sin embargo No ha usado Nada Excepto su cuerpo Sus puños Y su capacidad Eso es punto a favor McIntyre Apenas Usó la silla Pero Finn Oye De verdad Si le fue la mala intención Le comieron los dulces A Finn Balor Y por poco Se lleva la victoria De Roman Reigns Ahora Luego de una lucha Tan exigente Como la de anoche Frente A Bobby Lashley Yo creo que es una gran Demostración De Resistencia Y de recuperación Por parte de Roman Reigns Aquí Y no lo olviden Más adelante Lashley Rawlings Y Elias Tendrán la segunda Triple amenaza A ver quién avanza Para la próxima semana Preparado Roman Para el ataque final Ruge Viene Rodillas en la cara Doble matada Wow Le hundieron el ser No vas a rebotar De espaldas Contra la esquina Queda tendido Viene De ser alto Finn Balor Golpe de gracia Cuidado Se va Cubra la ropa En el ganche de pierna 1, 2 Saca De la bala Se iba Antebrazos Y derechazos Y codazos Y todo un poco Para el número Recibe Rodillas Es en la zona Medio fin Y lo manda La escalera metálica Oye Caballo Apúrate Apúrate Que Roman Está blandito Apúrate Que está flojo Cómo se va a apurar Si casi que Lo dejaron Partido en dos Mira, mira, mira Mira Bueno tiene dos víctimas Ahora Dos opciones Buena opción Esa Tener dos opciones Es buena opción Cuidado con el Claiborne Está esperando Que se incorpore Uno de ellos Y posiblemente Sea Finn Balor Cuidado con la pataja La salvaje De Drew McIntyre Viene Roman dispara Primero a la derecha Del superhombre Pero lo lleva Después contra la lona Finn Balor La cuenta Dos y medio Para Roman Reigns La derecha del superhombre Sobre Balor Se impulsa Lo castiga Drew primero Y ahora quedó en la mitad Ahí entre los dos Entre Drew y Finn Roman Reigns Qué gran combate Nos están regalando Los tres Debo decirlo ¿Quién va a atacar primero? Parece que va a ser Drew McIntyre La patada se le hagan No Oh no La evitó La logró evitar No se le pudo ver Como quedaría A ninguno de los dos Y ahora a la derecha Del superhombre Saca el ring De Drew Lanza enorme Que parte en dos Al fin la cuenta Uno Dos Y avanza Roman Reigns Bueno Aquí está el ganador Roman Reigns Estragos espantosos En su rostro Sí Le costó Víquido vital Mostrándose En la parte izquierda Del rostro Hay un pequeño corte Sí, ahí en el ojo Ahí exactamente En la esquina Del rostro A un lado Del ojo izquierdo De Roman Reigns Qué tremenda lanza La que le aplicó A Drew afuera del ring Luego Sufre los efectos De este par De patadas salvajes De Finn Balor Y el golpe de gracia Y estuvo casi A punto de ser Borrado del mapa Y conciliando La victoria Iba a Finn A luchar Para haber sido Enfrentar Al campeón universal Pero lo sacaron Del ring Lo hizo Drew Y ahora Drew Venía No aplicaba La patada salvaje De Claymore Como él quería Y aprovechaba Entonces Roman Tremenda lanza Primero aniquilaba Con la derecha El superhombre Rui Luego La lanza Que batiendo A Finn Balor El nivel De superestrella Que tenemos en Raw Es especial Lo acabamos de presenciar En esta triple amenaza Solo uno podía ganar No era necesariamente Mi favorito Pero él se hizo favorito ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer Para salir victorioso ¿Qué puedo decir? Los estragos De la batalla Notorios en el rostro Del triunfador En esta oportunidad Roma Reigns ¡Vamos! 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 ¡Vamos!